¿Quieres eliminar la flacidez en tus labios? Entonces elimina ideas erróneas de tu cabeza. Muchos pacientes tienen miedo a tratar la zona de los labios porque hay gente que se pasa y se pone labio salchicha, labio de pato o se abulta la zona del código de barras. La clave para conseguir un resultado natural está en no tratar el labio de forma aislada, sino tratar más y mejor las estructuras que le rodean desde el surco nasogeniano, marioneta, mentón, código de barras y por supuesto el labio. Pero claro, ahora mismo has pensado ¿Es que esto me sale por un bastón? Pues depende. Si lo quieres solucionar todo en la misma sesión puede que el presupuesto se eleve pero si lo vas haciendo de forma progresiva poco a poco en sucesivas sesiones lo irás mejorando para que no te arruines en el intento.